Después de más de tres décadas de trabajo, una pareja decidió jubilarse e ir a vivir al campo en una finca ubicada en Fómeque, a hora y media de Bogotá. Pero una plaga visitó sorpresivamente sus cultivos. Hicimos un cultivo de plantas ornamentales y dentro de las plantas venían muchos caracolitos. Era una especie nativa, que es prácticamente la española, que es el Müller, Elisa Espersa Müller. Y se nos llenó la finca de caracoles a raíz de este cultivo de plantas ornamentales. Y pues empezamos a curiosear esto que es, porque nosotros ni siquiera conocíamos. Sí, habíamos oído hablar de que el caracol, de que en Europa lo consumían. Y empezamos a investigar y terminamos fue en un proyecto de unas dimensiones bastante grandes. Dos años de desconcierto después, utilizaron la plaga a su favor. Como todo bicho que nada corre o vuela, va a parar a la cazuela, encontraron en la helicultura la solución a su problema, iniciando la exportación de escargots. Nadie lo había hecho antes en Colombia. Así empezaron a comercializar carne de caracol. No hay un referente. Una cosa es que si uno va a poner unas gallinas, hay en Colombia no sé cuántos gallineros llega a haber. Mientras que no estamos solos, entonces no somos el referente del proceso. Hemos tenido que hacer toda la investigación, cómo se crían, cómo mejoramos etapas, cómo las cambiamos. Entonces pues sí es una pasión, porque uno está recopilando mucha información y que solamente la hemos hecho por experiencia, no por libros, sino por la experiencia que estamos desarrollando acá. En Europa y otras partes del mundo constituyen un exquisito platillo culinario. Sus pequeños cuerpos gelatinosos aportan un alto contenido de proteínas, bajo nivel de lípidos y además bajos en calorías. Una de las cosas que no nos ha ayudado ha sido la recesión que ha sufrido ahorita Europa, porque es uno de los potenciales consumidores, pero ustedes mismos conocen de la situación que está sufriendo ahorita Europa en actividad económica. Entonces eso nos ha perjudicado un poco. El Elixas Persa Müller se cría con especial cuidado, implementando paneles verticales y manteniéndoles en las condiciones justas de humedad, para lo que los reyes se asesoran por ingenieros de alimentos. Nuestro producto ha ido como el caracol, lentamente se ha ido posicionando, la gente cada vez lo pide más y ha sido muy satisfactorio para nosotros saber que de Canadá, de Francia, de España, de Japón, de China, que los han probado, nos han dado muy buenos comentarios de nuestro producto. Actualmente la exportadora ha crecido diversificándose con productos ya condimentados. Además se encuentran en la fase inicial de la fabricación de baba de caracol para la industria cosmética.